Padre Miguel, el fin de semana llegaron a Ramírez las reliquias de Santa María Margarita de Alacoque, por eso lo queremos saludar en esta tarde para que nos cuente un poco la historia de esta monja francesa cuyas reliquias están en este momento visitando distintas parroquias de toda la Argentina, tenemos entendido, ¿no? ¿Cómo está, Padre Miguel? Sí, buenas tardes, muchas gracias por esta visita y sí, para compartir esta alegría también que a muchos llega con bendiciones. Estas reliquias vienen de Francia, de Pared Limonial, donde están generalmente allí, son los huesos de Santa Margarita María de Alacoque, esta religiosa que, bueno, un poquito antes del 1700 y la particularidad es que... Joven, ¿no es cierto? ¿43 años? Sí, 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 joven, joven. Así que, bueno, pero bueno, en esa corta edad tuvo esa gracia de tres visitas especiales del Sagrado Corazón, pidiéndole que se haga conocer su devoción, digamos, el amor del corazón por todos los hombres y las bendiciones que él quería derramar. Bueno, eso hizo que se propagara mucho la devoción al Sagrado Corazón. Entonces, lo que más relaciona a la santa, la relacionamos con el corazón de Jesús. Y bueno, y por eso es que esta reliquia visita especialmente parroquias como esta, que tienen la devoción al Sagrado Corazón o que están bajo el patrocinio de esta santa, de una manera especial. Vino aquí a Paraná desde Rosario y ahora continúa a Corrientes, así que en las parroquias especialmente que tienen alguna relación con esta devoción. Y bueno, y en el caso de las reliquias recordamos el sentido, ¿no?, que los santos en la Iglesia están en la providencia de Dios puestos para que nos sirvan de ejemplo de cómo vivir, cómo seguir a Cristo. Y también es parte de la familia nuestra que ya está en el cielo y que entonces intercede por nosotros. Entonces, en este caso también, ¿no?, la santa, Santa Margarita, al visitarnos con las reliquias, está siempre recordándonos la misión que ella tuvo en vida, ¿no? Esos cuerpos que ahora se conservan, que cuando estuvo en vida tenía la misión de llevarnos al corazón de Jesús, de recordarnos el amor de Cristo. Por eso es que también ahora con las reliquias, en cierta manera, siempre nos está llevando a Cristo, ¿no? Los santos son como un puente para que nos acerquemos más a Dios. Entonces, al venir nos recuerda especialmente eso, ¿no? Y, bueno, y las reliquias también es bueno recordarlo, ¿no? Es la veneración que se le guarda al ser una parte del cuerpo. Es porque a veces se ha pensado, ¿no?, que uno menosprecia al cuerpo y no. Nuestra fe nos hace valorarlo y apreciarlo tanto que es un cuerpo, sabemos, que va a volver a resucitar, a ser glorioso, el cuerpo glorioso que Cristo nos dará después de la muerte. Entonces, sabiendo eso, es que tenemos una especial atención a ese cuerpo que espera la resurrección, que antes estuvo tan habitado por la gracia de Dios, ¿no? Por eso es que respetamos y queremos mucho el cuerpo, ¿no? Así que, bueno, uno cuando tiene un ser querido lo visita en el cementerio, porque sabe que si bien no está vivo, pero está su cuerpo, ¿no? También nosotros en las reliquias encontramos una cierta presencia, pero sobre todo eso, ¿no? Que nos recuerda lo que ella vivió y que ese cuerpo va a volver a vivir, ¿no? Entonces, también es un mensaje de esperanza, ¿no?, recordándonos esa gracia a la que estamos llamados. Nadie sabe, Padre Miguel, cuando nace, si va a transitar un camino de santidad o no. Y esto nos hace reflexionar también, ¿no?, en la importancia de transitar el camino que el Señor ha pensado para nosotros, tratando de ayudar a los demás, de ser prolijos con nuestra vida. Sí, a veces se piensa, uno dice santos y se imagina un santo de altar, una imagen, pero en realidad el Señor... Son personas, seres humanos que han vivido en esta tierra, ¿no? Eso y también hay que recordar que el llamado del Señor a la santidad es para todos. Todos tenemos que tratar de ser santos. ¿Y eso qué significa? Bueno, eso, ¿no?, tratar de vivir como Dios manda, digamos, o sea, guardando los mandamientos de Dios y estando unidos en amistad con Dios, ¿no?, que eso es la gracia de Dios, estar en, vivir en gracia, o sea, que Dios viva en uno. Y esa vida, bueno, uno así la va haciendo presente a través de las obras de calidad, de misericordia, ¿no? Pero bueno, estamos todos llamados a la santidad. Algunos, como Santa Margarita u otros, se destacaron especialmente en ese camino y entonces uno los tiene de una manera especial en cuenta. Pero es bueno recordar eso, todos estamos llamados a la santidad. Es un llamado universal, una vocación universal. Y esa decisión de vivir una vida de sufrimiento, leyendo un poquito hoy, me pareció realmente muy interesante porque ella decía que sufriendo es que puede verdaderamente comprender lo que pasó Cristo, ¿no? Sí, hay que recordar eso en el sentido del sufrimiento cristiano es, entre otros, compartir el dolor de Cristo. Aquellos que se acercan a Él, ¿no?, como los santos de manera especial, entienden que Cristo sufrió mucho porque nos amó mucho y el que ama a Cristo o el que ama a alguien quiere compartir con el que ama su vida, en las buenas y en las malas, ¿no? Y también ellos muchas veces sintieron ese llamado, ¿no?, a compartir, a consolar, a acompañarlo a Cristo en ese momento de la cruz, del dolor, y sabiendo que es el momento en el cual por amor se entrega por nosotros para salvarnos. Entonces ellos también, como acompañándolo con Él, a Él, quieren como también ayudarlo en esa obra de salvación que es a través, en este caso, de la cruz de Cristo, ¿no? Siempre después viene la resurrección, pero la cruz es necesaria como paso inevitable en nuestra vida. Esa descripción maravillosa que realiza del Sagrado Corazón cuando se le apareció, ¿no?, cuando se le reveló la imagen de ese corazón rodeado de llamas, coronado por espinas, es una descripción magnífica, fantástica, realmente pinta de cuerpo y alma, esa imagen que ella tuvo en ese momento, ¿no? Claro, sí, bueno, justamente nosotros necesitamos siempre cosas materiales, objetos, ¿no?, para, necesitamos tocar o ver, ¿no?, las reliquias, un poco son eso, pero también el Señor en su pedagogía muestra cosas así tangibles, simbólicas también, ¿no?, y por eso quiso mostrarle así su corazón. La llama del fuego, del amor, sobre todo, significa, ¿no?, todo lo que vio ella en él, a la vez que estaba manifestando lo que es el amor de Cristo, lo hacía de una manera así muy gráfica y no muy pedagógica, así que, digamos, por eso las llamas, la cruz, todo lo que vio en las espinas también, ¿no?, todo lo que vio ella en esa imagen que el Señor le mostró como símbolo de lo que interiormente pasaba en la persona de Jesucristo, ¿no? Una bendición, entonces, que Ramírez haya recibido las reliquias de la santa, ¿no? La santa que fue, ayúdeme, beatificada, santificada por el Papa Pío XII, ¿no? Sí, mandó de acuerdo, sí, Pío XII, y sí, justamente ayer en la tarde estuvo varias horas aquí, en la reliquia, y bueno, mucha gente pasó, inclusive gente, nos comentaban que había, no era tampoco de aquí, de la ciudad, que también habían estado por otro acontecimiento aquí, que vinieron, así que, bueno, para la ciudad y para los que vinieron también a través de ella, y ella quiere interceder para que el corazón de Jesús nos bendiga y nos consiga esas gracias que necesitamos. En un año también muy particular, Padre Miguel, porque hay un aniversario pronto, 100 años, ¿no? Sí, sí, 100 años de la bendición de esta iglesia, del templo del Salvador Corazón, en octubre, el 15 de octubre, así que ya tenemos la promesa del Señor Obispo que va a venir a acompañarnos en esa celebración, hay algunos proyectos hay que, algunas cosas que están en camino para tratar de concretizar y, bueno, manifestar esa fecha tan importante, ¿no? El centenario de la bendición del templo del Salvador Corazón de Jesús. Gracias. Gracias a ustedes, que Dios los bendiga.